Puebla, Puebla Puebla, 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 Puebla Puebla, Puebla, Puebla Puebla, 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 Puebla Puebla, 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 Puebla Puebla, 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 Puebla Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Sonido elevado, allá en Tlaxcala. Sonido elevado, allá en Tlaxcala. Un saludo va Ayuta, Juan y Zorro Y usted es la García Jiménez Hola, Gosta, Gosta, Gosta Gosta, 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 Gosta Gosta, Gosta y Richard Mitz Y la mera, mera Poblenita Solidera Porque esta cumbia Ay, quiero